Ya llegamos, ando a las carreras mis amigos, ando solito y de aquí para allá, corriendo con la antena para poder transmitirles ya en ratito, ya vamos a venir a las vísperas. Muy bien, ya llegó la otra banda, vamos a conocer a la banda, banda, la concedida banda Rancho Alegre, Tantique, Tamazulapan, Oaxaca, están los muchachos para que vayan viendo el ambiente, estamos esperando aquí la antorcha mis amigos. Gracias por ver el video. 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 Yo voy llegando, ya escuché la primera canción, la concedida banda Rancho Alegre de Tantique, Tamazulapan, Oaxaca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entrando la gente aquí para que, para esperar la antorcha. La verdad dijeron antorcha en este momento, no sé ni qué es ni cómo se hace, así que yo voy a conocer al igual que muchos de ustedes, que es la primera vez que están conociendo Oaxaca, mis amigos. Un saludo para todos. Un saludo para toda la gente que nos acompaña de Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, toda la gente de la Unión Americana. Aquí dejamos esta transmisión en un momento más. Entonces, arrancamos cuando llegue la antorcha, yo soy su amigo Jos Graciela, el mixteco.